Deja ahora mismo lo que estés haciendo en Facebook, en Instagram, porque te voy a enseñar una de las trampas más conocidas que existen en el ajedrez. Una trampa con la que vas a ganar muchas partidas. Más de 700 personas han caído en partida oficial en esta trampa. Así que imagínate la cantidad de víctimas que han sucumbido ante esta ideita de apertura que te voy a mostrar ahora mismo. Bueno, pues la trampa del elefante ocurre en el gambito de dama. Las blancas juegan con d4 y nosotros vamos a jugar con d5, ocupando el centro. Las blancas continúan con z4, esto se conoce como el gambito de dama. Y aquí hay varias formas de enfrentarse al gambito de dama. Aceptar el gambito, lo que se conoce como gambito de dama aceptado, o declinar el gambito, es decir, no capturar ese peón. ¿De qué manera podemos declinar el gambito? Uno con la defensa eslava, con la jugada c6, y dos con la jugada e6. Ambas jugadas que tienen como idea reforzar ese centro y capturar de peón en caso de que las blancas coman en d5. Nosotros vamos a jugar e6 aquí, caballo c3, caballo f6. Y aquí, bueno, pues hay varias jugadas para las blancas. La jugada caballo f3, la jugada c por d5, pero vamos a analizar la jugada al fil g5. Una jugada ya que empieza a hacernos cosquillitas ahí en las asilas, ¿verdad? Nos están clavando el caballo de f6. Por tanto, aquí la jugada más natural del mundo sería la jugada al fil e7, ¿verdad? Una jugada que desclava ese caballito de f6 y con la cual nos preparamos para enrocarnos en corto y poner nuestro rey a buen recaudo ahí, tranquilito, ¿verdad? Con su estupilla en invierno, disfrutando de un famoso, un famoso, digo yo, de un magnífico jamón ibérico. Pero aquí os voy a proponer la siguiente jugada, con la cual estoy seguro, y dejádmelo en los comentarios, que vais a engañar a muchísimas personas, sobre todo en partidas online y sobre todo en partidas rápidas. Aunque os garantizo también que esto ha ocurrido en partidas lentas. La jugada que os voy a proponer es caballo bd7. Una jugada que parece lamentable, ¿verdad? ¿Por qué parece tan mala caballo bd7? Bueno, pues porque uno puede empezar a calcular aquí, se pone en modo Super Saiyan, dice, bueno, c por d5, el negro tiene que comer de peón, porque el caballo está clavado, y entonces viene caballo por d5. ¿Qué es lo que pasa? Que caballo por d5 no se puede porque está la dama de d8 en el aire. Hasta aquí todo parece maravilloso, ¿verdad? Pero hay un detalle que se nos está escapando, y por el cual esta jugada caballo bd7 tiene tanto veneno. Bueno, las blancas comen en d5, e por d5, y ahora caballo por d5. Esta es una jugada que, como repito, según mi base de datos y en partidas oficiales, hay más de 700 personas que la han empleado, incluso algunos jugadores de más de 2300, lo que significa que son maestros cides. Esta es una jugada perdedora, sin embargo, como vamos a ver en unos minutos. Aquí hay gente que no ha realizado la mejor jugada de las negras, ¿no? Pues, bueno, simplemente se han creído que el blanco está ganando un peón, y ha habido mucha gente que ha jugado al fil e7, la jugada c6, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que contaros que esta trampa data del año 1847, en un torneo que se disputó en Berlín, ¿verdad? Por cierto, recomiendo los chaguarmas de Berlín, hay unos kebas y unos chaguarmas en Berlín ahí espectaculares. Yo vivía en Hamburgo y siempre me iba los fines de semana en tren, hay unos bares, y es una ciudad bastante bonita. Como digo, la partida de 6 putos en 1847 entre Majet y Harvitz. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que las negras sí que pueden capturar el caballo de D5. ¿Por qué uno puede estar pensando, pero Pepe, deja de contarme mi longa ya, ya estoy harto de verte ese careto que tiene, ¿verdad? Aquí vienes en ChessKit y en mi canal, y en tu canal, perdón, a vendernos sumo del bueno, Smoke Seller Manager. Pues, la realidad es que tras alfil por D8, pareciera que las negras acaban de perder la dama, pero existe la fantástica jugada alfil B4 jaque. Y fijaos qué dolor ahora mismo para las blancas después de este alfil B4 jaque. Y es que las blancas no han desarrollado absolutamente ninguna pieza, no han movido el peoncito a E3, y esto que significa que las blancas tienen que colocar la dama en D2 para seguir jugando la partida. O colocan la dama en D2, salen corriendo de la sala de juego porque no hay otra jugada legal. Y por tanto, tras dama D2, aquí las negras ganan una pieza con la jugada alfil por D2, rey por D2 y rey por D8. Y aquí nos ponemos a contar piezas y vemos que el negro tiene una, dos y tres, y el blanco solamente tiene dos piezecillas, así que esto es fruta de más para nosotros, ¿verdad? Os voy a enseñar por curiosidad, ¿verdad? La partida que se disputó entre Majet y Harvitz, ¿verdad? De ese torneo de Berlín de 1847. Fijaos que aquí el señor Harvitz se hizo el fino, ¿no? Con una jugada que es rey por D8, que también, por supuesto, proporciona ventaja porque la dama sigue clavada y el negro va a capturarla en breve momento. Las blancas jugaron E4 y aquí Harvitz siguió, perdón, haciéndose el serve, ¿verdad? Aquí, bueno, pues realizó la jugada torre 8. Se sacó el monóculo, ¿verdad? Y dijo, no voy a capturar la dama y el caballo. No puede ser capturado porque el peón D4 está clavado, por supuesto. Las blancas confiaron en el Facum porque ¿quién resuelve los problemas en casa? Pues normalmente el Facum. El Facum es capaz de cocinarte, ¿verdad? Unas lentejas, ¿verdad? El Facum es capaz de hacerte unos taquitos al pastor. El Facum es capaz de todo. Aquí viene a sostener el peón de E4. Pero no nos olvidemos que las blancas, perdón, que las negras también gozan de otro Facum. Y vino F5. Fijaos qué manera de jugar al ajedrez más interesante por parte de las negras, ¿no? Retrasando la captura de la dama, ¿verdad? Y realizando una, dos y tres jugadas antes de comerse esa dama. Las blancas jugaron al fil de tres y ahora esta jugada, ¿verdad? Esto ya es el colmo de los señores, ¿verdad? Aquí se saca el monóculo, la capa, el caviar, ¿verdad? Después de esta jugada que os voy a mostrar. Caballo F4. Madre mía, este Harvitz. Madre mía, este Harvitz que lo van a nombrar ser, ¿verdad? La reina de Inglaterra. Este caballo F4 por lo menos es una jugada realmente bonita. Sigue sin comerse la dama. Y uno podría preguntar, oye, Pepor, deja de contarme mi longa. Que ahora sí que me puedo comer en alfil. Pues no, porque viene caballo por D3, jaque. Y cuando el rey se mueva vendría caballo por B4. Y no solo tendríamos una, sino que tendríamos dos piezas de más en estos momentos. Es por eso que aquí el señor Majet hizo rey de uno. Y ahora sí, ya es momento de quitarse el monóculo. Es momento de dejar el caviar y comerse el bocadillo de lomo con queso y huevo frito, ¿verdad? Alfil por D2. Ahora sí, hay que comerse esa dama, puesto que ya no existe más la clavada en esta diagonal. Las blancas jugaron rey por D2. Y las negras siguieron capturando material en esta ocasión con caballo por G2. Esto ya es una pieza limpia de más. Ni siquiera hay un peón por compensación. Las blancas jugaron caballo H3 tratando de desarrollar piezas. Y el negro jugó F por E4. F por E4. Y ya sabéis, hay que completar el desarrollo. Esta torre no juega. Este alfil no juega. Por eso aquí Harbitz jugó caballo F6. Una jugada que no solo presiona en E4, sino que da vida al alfil. Que además está presionando, está amenazando a engullirse ese caballito de H3. Las blancas jugaron caballo G5. Y el negro dijo, bueno, este caballito se ha ido de excursión, ¿verdad? Es un gran Boy Scout, pero ya es hora de regresar a casa con caballo F4. Que además, ya sabéis que, sobre todo para los que estéis más empezando, que además es para quien va dirigido este tipo de vídeos, pues cuando uno tiene ventaja de material, siempre es interesante cambiar piezas. ¿Por qué? Porque minimizamos el riesgo y es mucho más fácil sentenciar la partida. Caballo F7 de las blancas, es un jaque a cero, ¿verdad? Ni siquiera un jaque a cero porque nosotros dimos aquel jaque en D4. Rey E7, caballo E5 y el negro, jugando un ajedrez muy correcto, completa el desarrollo, ya la torre está preparada, ya la torre está ready, ¿verdad? Para venir a la columna D y empezar a molestar el peón de D4. Torre HG1, las negras dicen, tú me quieres comer ese peón, pues yo no te lo voy a permitir. Jugará simple y efectiva E6. Alfil E2, torre AD8, rey E3 para tratar de sostener y atacar el caballo de F4, y las negras simplemente volvieron con el caballo E6. D5, caballo C5, rey D4, B6 para sostener el caballo, y tras B4, caballo B7, torre F1, C6, las blancas dejaron de sufrir. Uno podría pensar, Pepe, la última pregunta, ¿por qué no puedo comer aquí dando un doble? Pues porque viene alfil por C6 jaque y el blanco no puede capturar por motivos obvios. La trampa del elefante. Quiero que me dejéis en los comentarios cuántos de vosotros ha metido alguna vez esta trampa, y si no, que las empecéis a probar en chess.com, en chesskit, en liches, que vais a ver que hay mucha gente, sobre todo cuando estáis empezando en ajedrez, que va a caer en esta trampa. Ya sabéis, suscribíos todos al canal de Chesskit en español, ¿vale? La mejor plataforma para los chavales para aprender ajedrez. Y también suscribíos aquí en mi canal, que no cuesta nada, hombre, no sé, para un ahí darle al botón ahí. Bueno, espero que os haya gustado, y ya sabéis que aquí siempre estamos para ayudar, y cualquier pregunta que me hagáis, pues estaré intentando responderla. Un fuerte abrazo para todos, adejaos del brócoli, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, bacalao. ¡Hasta luego, Lucas!